...con la carta, pero quería hacer algún tipo de comentario, alguno redactivo, nosotros no tanto. Me alegra mucho que haya sido puesto Brasil a Argentina y Venezuela puso en el principio para, digamos, contrarrestar una suerte de posiciones democratistas que se ven muchas veces respecto a los problemas de Venezuela. Hay algunas cosas para recortar, después se lo voy a pasar, las tengo estritas, pero lo del aturdido presidente no me gusta. Yo propondría ponerlo autoritario y primitivo, porque aturdido me parece que es un poco corto. La otra cuestión, disculpenme que no estaba preparado para el ministro de la República. Cuando dice que todos sus planes nos hacen pasar de granero de mundos a granero de una deuda neocolonial, yo agregaría que ni supermercados, como dice, que es una de las frases que utiliza Macri, que pasaría a supermercados. Y hacia el final, a mí me gustaría agregar a los nuevos espacios políticos y populares, no solo políticos, me refiero, por ejemplo, a aquí una menos. Y aparte de los que meregan por el desarrollo científico, agregar también y educacional nacional. Bueno, esos serían los comentarios. Subrayo. Lo del aturdido para el presidente me parece corto. Me parece que habría que ampliar un poquitito la cuestión de no quedarnos con los universitarios autoconvocados, sino todo el movimiento educacional, recuerden lo que han sido y sigue siendo la lucha, por ejemplo, de los docentes en capital. Bueno, eso es fundamentalmente, y lo deberé yo también. Gracias.